Provoca darte, y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho, diablo, dime mami Quiero ese punani, quédate conmigo, cuídame como nani Darte, y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho, diablo, dime mami Quiero ese punani, quédate conmigo, cuídame como nani Cómo sé, si estás aquí, enújate, trépate encima de mí Me lúcete, pa' no olvidarte y volverte a querer Tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita, pa' tenerte suavecita Cuéntate en la cama, bebé, abiertita Y déjelo con dones, púlsela, te te irritas Enújate, trépate encima de mí Me lúcete, pa' no olvidarte y volverte a querer Tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita, pa' tenerte suavecita Cuéntate en la cama, bebé, abiertita Y déjelo con dones, púlsela, te te irritas Solo provoca darte, y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho, diablo, dime mami Quiero ser por nanny, quédate conmigo Cuídame como nanny Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho, diablo, dime mami Quiero ser por nanny, quédate conmigo Cuídame como nanny Ella y yo somos clase aparte De clase alta y su cuerpo me tiene como una obra de arte Para abajo y ella quiere más, mínteme Entonces qué quieres, bebé, si ya no puedo olvidarte Celestialmente enamorado con un culo tan grande que no puedo parar Ella quiere, quiere debajo del mar No quiere navegar, acomodarte Ella siempre quiere mente y siempre me tiene suavemente Mientras quieres, tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita por tenerte suavecita Cuéntate en la cama, bebé Abriolquita Y deje en los condones, por si en la teta te irritas Quiero calarte, y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho, diablo, dime mami Quiero ser por nanny Quédate conmigo, cuídame como nanny Ella y yo somos clase aparte